Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Momento de hablar del trópico porque les recuerdo que en el día de ayer se formó la depresión número 13 de esta temporada y les recuerdo también que este sistema no representa peligro para nosotros en el sur de la Florida, pero sí para sectores de Centroamérica. Ahora mismo, según el boletín de las 5 de la mañana, su centro se estimaba aproximadamente unas 700 millas al este de la isla de Providencia en Colombia y presenta vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora con un movimiento en general al oeste a razón de 15 millas por hora y se espera que tan pronto como en las próximas 12 horas pudiera estar organizándose mejor y ser una tormenta tropical. Ese próximo nombre en la lista sería Yulia y observen cómo va a estar moviéndose durante el fin de semana sobre aguas cálidas del Caribe y se espera que de hecho esté tocando tierra en algún punto de Nicaragua en la mañana del domingo con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora, así que sería con fuerza de huracán categoría 1 y luego estaría atravesando este país debilitándose debido a esa interacción con tierra, pero no sin antes dejar intensas lluvias con acumulados que incluso en sectores de Centroamérica pudieran estar alcanzando 10, pero también hasta 15 pulgadas. Repito, no representa peligro para nosotros en el sur de la Florida.